¿Cómo estás Javi Hugo? Bien, 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 acá. Seguí trabajando acá para el club. Muy contento porque el club sigue el camino y bueno, 95 años, la verdad es un orgullo estar en esta directiva. Seguir estando, vos dijiste eso. Estamos, estamos trabajando. Hace poquito que estoy en la presidencia. Hace bastante que estoy en todo lo que es la directiva, bueno, con el fútbol y todo eso. Pero bueno, nos encuentra así en el 95 años que algo importante es como la cuenta regresiva a los 100. Bueno, estamos tratando de ver si le podemos dar el marco que realmente merece. Vamos a tratar de hacer varios eventos dentro de este mes como para festejarlo. Y después lo terminaríamos con una cena aniversario que hace unos años que se está siempre por una cosa u otra no se hace. Porque a veces había algún tema, digamos, también de ordenamiento dentro del club. Pero bueno, ya que hablamos de este temita, estamos haciendo todo el tema de relevamiento de carnet. Y eso hace de que nosotros podamos bien saber quiénes son los socios activos, cuáles son los socios vitalicios, los socios honorarios. Que son todos temas que por ahí es una base de datos que por ahí estaba, viste, media difusa. Pero ahora estamos tratando de organizar todo eso. Que eso es lo más importante. Y bueno, el lanzamiento del carnet, que ahora en estos días está en la calle. La verdad que es algo que a nosotros lo hace bastante, que venimos trabajando para eso. Y bueno, la verdad que para un orgullo que la gente ya tenga ese carnet. Que la verdad que tiene, aparte de lo que es como carnet, sino que tiene todo lo que es el dato de cada persona dentro de eso, bajo un software que también adquirió el club, donde un solo contacto con la computadora sabe todas las bases de datos del socio. Y eso lo que él está diciendo también es un poco la parte que se hace en el club, que cuesta mucha plata. Y es un movimiento muy grande y no se ve, desgraciadamente. Y si no es por, en este caso, por usted de que se informa, es muy difícil. Es una inversión bárbara en tiempo y en dinero. Y bueno, pero es eso, que cuesta muchísimo esfuerzo, pero bueno, ya está llegando al final, ya el socio está recibiendo el carnet. Sí, en estos días están repartiendo. Se hace bajo, con un sobre a toda la familia, le va a llegar a alguno que no le llegue por ahí, si hay algún dato que a lo mejor no esté bien o algo, eso es importante que nosotros lo informemos, porque es todo nuevo, pero lo importante es que cada socio va a tener eso, que es algo que realmente a nosotros nos va a servir mucho, porque le contamos un poquito también que se va a abrir una secretaría en la puerta ya del poli, digamos como para que la gente cuando entre y revise el carnet, si está bien los datos, bueno, se pueden cobrar cuotas, se puede hacer todo en una secretaría que es por la tarde, y por ahí acá la gente de la mañana sigue trabajando, pero eso está bueno porque la gente ahí va a estar en contacto con una chica nueva que va a estar haciendo ese control de acceso, digamos, como para ir mejorando. Nosotros siempre decimos que queremos tener un club donde una puerta pueda ingresar y tener todas las actividades y todos los socios puedan disfrutar de las instalaciones en una puerta. Y bueno, de eso a poquito lo vamos a ir llevando. Hoy ya tenemos varias actividades allá y bueno, eso es una de las cosas que más nos lleva a que tengamos esa secretaría ahí, con esa gente que nos acerque un poquito a los socios por ahí si hay alguna duda o si hay una inscripción de alguna actividad, eso es muy importante para nosotros. Dentro del marco, digamos, de celebración, va a empezar con el domingo 12, un triatlón, extendimos un poquitito la pileta como para tener ahí el tema de la pileta, van a estar los chicos, los chicos del club haciendo una categoría infantil, ahí junto con la familia, importante que vengan, los chicos a lo mejor nada, uno anda en bici, otro corre, hacer algo bastante familiar. Y después teníamos ganas también porque hay un grupo de chicos que nadan, y chicos grandes, que el señor también está, a lo mejor se desanima a hacer algo un poquitito más que el mismo nada. Y bueno, todo eso lo están organizando los chicos y la verdad que, bueno, eso estén invitados para el domingo que vengan a la familia, después se quedan a lo mejor a comer un asado, no es que va a haber algo, digamos, es para venir a disfrutar. Y es más, a lo mejor lo hacemos medio extensivo a la gente si no tiene el plan, o no tiene el plan, no importa porque ese día, digamos, es para el tema de los festejos. Después, dentro de eso también tenemos el 24, un encuentro de cebollita, que lo hicimos también en marco de los festejos de los 95 años, y después sí, cerrar con la fiesta de aniversario, que eso la estamos ahí terminando de hacer, pero va a ser el primero de abril. La cena ya propiamente. Lo importante es la rifa también. Bueno, la gente que ya sabe que pagó todo el año la rifa y todo, ya tenemos fecha, ya tenemos los autos, que es muy importante. Más importante. Claro. El 9 de abril. El 9 de abril, la semana siguiente del aniversario. Eso lo vamos a hacer en el marco que hacemos siempre, digamos, con la modalidad bingo, con alguna rifita, todo el mundo que venga ahí a jugarse ese día, que es tan lindo, digamos, un bingo por un auto, que es algo tan importante. Y bueno, eso ni hablar que vamos a hacer el bufé y eso lo de siempre. Sí, servicio al bufé y seguramente entre bingo y bingo habrá algunos sorteitos. Tenemos un proyecto que es bajar la secretaría al salón que está por la calle San Martín, que era un salón de encuentro, en algún momento se usó para un montón de cosas. Bueno, ahora la idea es traer secretaría y poner en marcha la mutual también y hacerlo todo junto en ese salón, con un lugar físico, como dijo el presidente, para que la gente ya lo identifique como mutual y ya que estaba sería la secretaría del club. Es decir, se viene esa obra, la remodelación de ese salón, con un ingreso por la vereda, amoblamiento y es bueno, es una inversión que hay que hacer. Así que eso también está en uno de los proyectos. Para nosotros es muy importante porque decimos siempre, hay una escalera de por medio, hay gente a lo mejor más grande, que a veces como que está allá arriba, por más que la gente va y ya está acostumbrada, es como acercarse un poquito más al socio y abrir eso que a nosotros nos representa la mutual a lo mejor dentro de los proyectos, pero bueno, por lo menos ya que haya un lugar, decimos, un escritorio, una persona, o que van a ser las mismas chicos que están, pero bueno, que de a poquito le podamos dar vida con lo que sea. Así que vamos a tratar de empezar a trabajar con eso. ¿De ese esfuerzo, sí? No, la mutual sobre todo, bueno, hubo cuando por ahí fuimos que yo me eligieron y me decían de presidente, es tratar de ubicar aunque sea dos o tres personas y empezar a trabajar con lo que podamos, ya sea, no sé, una venta de electrodomésticos, digamos, cualquier cosa que sea útil. ¿Con esos servicios? O bien, ya, empezar a ver horizontes más... Viste, de a poco porque algo que también es difícil, no es fácil, lleva tiempo, es, digamos, también en parte de lo económico porque necesita tener un respaldo, viste, no es fácil, pero aunque sea ahí poniendo ese granito todos los meses y decir, bueno, el día de mañana estamos habilitados para otras cosas, bueno, eso sería lo fundamental y ojalá que lo podamos lograr, pero por lo menos el lugar lo vamos a tener. Claro. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.